Hola, bienvenidos a Paréntesis.com, mi nombre es Mario García y en esta ocasión le daremos un vistazo a la cámara Canon SX130IS. Aunque es una cámara digital de formato compacto, su diseño es un poco robusto y no es nada liviana. Su apariencia es un poco sobria, así que a los que les gusten los colores y diseños llamativos, tal vez no les resulte atractiva. Al frente encontramos su lente retráctil y la luz de ayuda para el enfoque. En la parte superior está el botón de encendido, el botón de disparo, la palanca del zoom, el botón de modos y el flash. Atrás están los botones de reproducción, el control de exposición, los botones de navegación en el menú y la pantalla LCD de 3 pulgadas. Hablando de su funcionamiento, entre las opciones de captura que más destacan está la de Smart Auto. Con ella solo tendrás que preocuparte por seleccionar el tamaño de la imagen, ya que controla casi todos los ajustes. Los que quieran depender únicamente de su talento para tomar fotos pueden optar por el modo manual. Con él seleccionas la velocidad y apertura de obturación. Este modelo utiliza baterías AA, las cuales te dan aproximadamente 130 capturas. Esta cámara tiene una resolución de 12.1 megapíxeles y graba video en una calidad de 1280 x 720 líneas de resolución, lo que significa que graba en alta definición. A pesar de que es una cámara compacta, proporciona una gran distancia focal. Este modelo es para aquellos que cuiden la calidad fotográfica sin llegar a las exigencias de una cámara profesional. Mi nombre es Mario García y esto fue un vistazo a la Canon SX-130IS. Para más información acerca de este y otros equipos visita paréntesis.com